Muy queridos hermanos todos en el Señor, hoy celebramos el día de todas las mamás. Muchas felicidades. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos regaló a María Santísima, su mamá, como mamá nuestra, y a ella es la primera que tenemos que felicitar y venerar como madre. Por eso ahora nos alegramos en este día también porque Jesús nos dejó este gran regalo en la persona del apóstol San Juan. Hoy veneremos a María Santísima, llevémosle la alegría de nuestro corazón, las flores espirituales, aprovechemos su maternal ternura y todas las bendiciones que quiere darnos. Hoy también felicito entonces a todas las mamás, en especial a aquellas que sufren mucho, aquellas que batallan mucho con sus hijos o han perdido a sus hijos, aquellas mamás migrantes por el trabajo y por todo el bien de su familia. Pidamos por todas ellas, les enviamos nuestra oración y bendición. Pero igual ustedes, queridas mamás, muchas felicidades. Gracias por su paciencia, por su ternura, por mostrarnos el amor de Dios, por callar y en silencio mostrarnos la fuerza que tiene una mujer, la fuerza que tiene una mamá, por la fe y por el amor a sus hijos. Muchas felicidades a todas que están en nuestra oración y que celebremos la alegría de nuestra mamá santa, la Virgen María. Dios les bendiga. Gracias.